Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha comenzado el partido! Audax Italiano frente a Estudiantes de La Plata. Rodríguez. Zucchi. Zucchi. La tira lejos de su campo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Díaz. La aguanta. Dentro al arco. ¡Gol! Una definición excelsa. Para una gran definición, un verdadero golazo. El autor del gol. Todavía se sigue moviendo el arco. ¡Qué potente disparo! Por más que el arquero adivinara la dirección, la pelota iba con tanta velocidad que era casi imposible de atajar. Un remate violentísimo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Rodríguez. Godoy. Tobio. Rodríguez. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Abre la defensa con un pase entre líneas. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gran jugada! ¡No puede hacer pie! ¡Decide abrirla por la derecha! Audax italiano está enfocándose en no empeorar su situación. Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal. Va con todo hacia adelante. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir al fútbol! ¡Claro! Saca el pelotazo largo. Sánchez Minio. ¡Viva! ¡Tobio! ¡Tobio! ¡Cuidado que saca el remate! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Sánchez Minio! ¡Susky! Abre el juego con ese pase largo. Salió y es saque lateral. Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Audax italiano Debería buscar el empate antes del descanso Pero parece no querer arriesgar de más ¡Tiro al centro! Se anticipa y la aleja del área Eso pareció infracción El árbitro la cobra Envío largo del arquero Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Es un pase que rompe la defensa Saca el balón Y aleja el peligro Está habilitado La juega bien hacia adelante Cuando mira el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando Siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Quizás el técnico Haga algún cambio Para la segunda mitad El equipo no jugó bien Aunque la diferencia sea mínima Está perdiendo justificadamente Si se habían ido Durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó Audax italiano Todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar Con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia El centro que viene pasado Cabecea puede ser Gritalo, Gritalo Gol, 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 gol Sí, Gritalo, Gritalo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y de esta manera Marca la diferencia Ya de dos goles La clave de la jugada Estuvo en un centro Espectacular Fue un excelente impacto de cabeza Con la potencia Y la dirección Justas El encuentro está 2 a 0 El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo el ritmo del partido Pelotazo largo y al huico Se dieron un córner Quiere sorprender con el córner corto Ahora saque de banda Sánchez Minho Cuidado que puede Atención que ya le pegó Gol Otro más Iván Impresionante Partido recontra Liquidado Distancia de 3 goles En el marcador Es verdad Marcó el gol No vamos a retarle méritos Pero de qué manera Lo ayudaron, ¿no? Castro Intuyó Donde tenía Que esperar el pase De su compañero Y justo fue ahí Se conocen de memoria Acá es donde se nota el trabajo Durante la semana Se viene el cambio Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación en el equipo El partido está 3 a 0 ahora Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Sánchez Minho Se la saca de encima La juega larga A ver si llega Rechaza la pelota Bien defendido Despeja el arquero Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Aprovecha la posibilidad Sánchez Minho Se la saca de encima Corre y sigue Ahí va Tira el centro Arriba con los puños Gana el arquero Revienta el peligro Lo saca violentamente Ahora me pregunto ¿De qué le sirve mantener la pelota En la mitad de la cancha Si ni siquiera intentan avanzar Un poco de ambición Muchachos Para adelante Vamos La saca fuerte hacia arriba No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Estudiantes Están mostrando aspectos tácticos Muy importantes Sobre todo la posición De los laterales Están más inclinados Hacia el centro de la cancha Van todos por el centro Me parece ¿no? Sí Volcados a funciones Que tienen que ver más Con la circulación De la pelota Y no tanto Con la defensa Pero me pregunto Jugando así ¿No van a sufrir por las bandas? Me pregunto ¿no? Pregunto Diego Al sumar gente En esa zona Minimizan la chance De que el rival robe Y salga de contra Y además ofrece Más alternativas Para atacar Le da de ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ahí está El autor del gol La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar Inigualable Yo creo que Ni siquiera pensó En ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota Va tan pegada al poste No hay esfuerzo Del arquero que va A un golazo Los entrenadores Ambos Han decidido Realizar cambios En sus equipos Se viene una modificación ¿O dos? Sí, sí Mejor dicho dos ¿Será que también habrá Un cambio de sistema? Me pregunto Si estos hombres Tendrán suficiente capacidad De reacción Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Se la saca de encima Sánchez Minio Cuatro minutos De tiempo adicionado Es lo que señala el cartel Es lo que señala el cartel luminoso ¿Qué te pareció el partido ¿Qué te pareció el partido, Diego?